Vamos, a la siguiente. Vamos. Hola, Franco. Mi nombre es Benjamín Correa. Quería preguntarte cuál crees tú o qué crees tú que es lo más grave si llega a la presidencia Gabriel Boric. Muchas gracias. Don Benjamín, ojalá no ocurra. No por Boric. Yo creo que debe tener buenas intenciones, pero no está preparado. Y la economía se irá al diablo. O sea, se va a ir a un lugar convexo entre Argentina y Venezuela. Yo he visto el programa de Boric. Bueno, el que tenía, el que borró. Es un desastre. No tiene nada bueno. Yo le podría decir algo bueno, no tiene nada bueno. Nada bueno. Y es preocupante. Es preocupante y yo creo que no sería bueno para Chile. No sería bueno para nadie más que para sus amigas. De Boric me refiero. Bueno, si ocurre, yo le recomiendo con mucho respeto, compre dólares. ¿Ok? En serio, si usted cree que va a ganar Boric y parece que le va a ir mal, compra dólares, pelado. No te preocupes.